Lo, 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 lo más panqueado, güey, mate, punto, doctor, DJ Pablo, fat, fat, dj, man, y tú lo sabes, jajaja, dj, menú Oye, ya hablo de la escuela de robos sensual, sin duda que, pito templa, dale La tiro a la cama, ella es una loca, tiene tremendo cuerpo, el taipón se lo goza A ella no le importa que le digan la loca, ella tiene rabia, pero se lo goza Ella se menea, quitándose la ropa, le doy en el piso, hasta con calizo Tú eres mi gata, misu, 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 si tú quieres a mi bebeo, mami, yo te me meneo Mueve tu cintura, trabajo con perreo, que bajan tus arbustes y miren tu sopeo Dale más volumen, chori, vámonos al perreo, voy sacando fuego, mami, que el discotequeo Si tú bailas a este ritmo, chori, sube a la tarima, pa' que muevas tu cintura Con mi letra y con mi rima, cómpala Con mi letra y con mi rima, cómpala Con mi letra y con mi rima Y él, en la pista a bailar, en la pista a sandunquear Ella quiere con la suerte, rómpala, rómpala Y él, en la pista a bailar, en la pista a sandunquear Ella quiere con la suerte, rómpala Acá traigo de todos, pana, puro sandunqueo Entro agresivo, enadito y la perreo Con pila de mujeres, en mi discotequeo Me gusta tu carita, nena, cuando te chequeo Entre el universo, soy el que te rodeo Vamos pa' la esquina, a los chupis me tedeo Porque tú una copetona, conmigo no hay copeteo Yo soy el papi chulo, en el sofreteo No te pongas boas, estoy puesto pa' el soleteo Pa' tomar toda loca, yo tengo la resta Mueve tu culota, como marioneta Báilame hasta abajo, maniguetas, maniguetas Báilame hasta abajo, maniguetas, maniguetas Para que tú sepas que el comando se respeta Tengo los bolsillos repletos de papeleta Dime si tú quieres que te monte mi chipeta Y él, en la pista a bailar, en la pista a sandunquear Ella quiere con la suerte, rómpala, rómpala Y él, en la pista a bailar, en la pista a sandunquear Ella quiere con la suerte, rómpala, rómpala Eso es lo que ella quería, atiende tu tienda Que le baila la tabajo con perreo Y en la discoteca, tiene que saber Tú sabes, que solo se bailotea Y el Pablo en la casa, ando con la voz de la melodía El Taibo, mandalo la mole, la clave, más ideada Yo soy el comando 3, y el robot sensual El bimba, DJ Manny, en la pista a bailar En la pista a sandunquear Ella quiere con la suerte, rómpala, rómpala Diablo Taibo, en esa discoteca si es caliente